...partidos de esta jornada, pero así como hubo festejo allá en Doha, en Catar, acá en Ecuador también vibramos y comenzamos con Quito. Varios negocios se pintaron de amarillo con los hinchas de la selección que acudieron a ver el encuentro mundialista. Hay alegría, optimismo de lo que pueda pasar en los próximos partidos. Una verdadera explosión de alegría se sintió en bares, restaurantes y espacios abiertos que ofrecieron a sus clientes las imágenes del encuentro Ecuador-Países Bajos en vivo. Sí, es el grito de gol de los hinchas que no... Edison Méndez, otrora gloria de nuestra selección, sabe que hoy Ecuador está para grandes retos. Los que conocemos a Enel sabemos de la capacidad, del liderazgo, estamos felices porque se ha recuperado y ojalá pueda hacer y marcar muchos goles. En otro de los puntos de concentración de hinchas en el centro de Quito, el amarillo se distingue y las caras de alegría se repiten. Pero el fútbol es también de sinsabores y bajores. El primer gol con el que Países Bajos tomó ventaja en el partido silenció los salones. Pero un respiro y el optimismo regresa en cada ataque, en cada avance con intención de gol. Se aprietan las manos, se toman el rostro, lamentan las fallas, pero hay suficiente energía para gritar ese gol del indiscutible líder de este grupo. El nombre de Ener Valencia está en la boca de todos. Hoy fue un empate bien logrado. Quizá esta selección se mereció el triunfo, pero es apenas el inicio y las posibilidades están intactas. Con cualquiera que meta el gol, lo disfrutamos todo. Lo saben los hinchas, fieles en cada partido. Y ya no importa dónde, hay un lugar para todos. Y la misma cancha. El mejor ganador para ver el mundial, sin duda, Teleamazonas. Así es. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Miles de hinchas se reunieron también en varios puntos de Guayaquil para alentar a la tri. Hubo emociones de encontradas, lágrimas y al final, mucho orgullo y esperanza. 11 de la mañana del viernes 25 de noviembre, la tri ya estaba en la cancha. Era el inicio de su segunda cita mundialista. La selección ecuatoriana de fútbol debía seguir haciendo historia en Qatar. Y su hinchada tenía la obligación de estar. De lado quedaron los estudios, la jornada laboral. Todo lo que se tenía que hacer podía esperar. Y es que había que estar ahí, frente a la pantalla con la señal abierta de Teleamazonas sintonizada. Haciendo fuerzas, empujando al equipo. Los guayaquileños se reunieron en varios puntos de la ciudad, como la Plaza Guayarte, el centro de convenciones, la explanada del Estadio Modelo, hoteles, restaurantes y centros comerciales. Solo en este mall, el más concurrido del norte de Guayaquil, esta vez hubo más de mil personas hinchando por la tri. Pues aunque a escasos minutos del inicio del partido, el resultado ya era adverso. En los corazones, pintados de amarillo, azul y rojo, el pálpito era positivo. Los hinchas sabían que Ecuador aún estaba a tiempo. Al rato sufrían, en otros se ponían molestos. Como cuando una vez más se le anuló un gol a Ecuador. Hubo gritos, lamentos, hasta reclamos contra el arbitraje y el equipo de Países Bajos. Pero siempre se mantuvo la esperanza. Terminado el primer tiempo, de hecho, la ilusión se evidenciaba. Con pel empate. Ya estamos cerca, ya falta poco. Tranquilo, solo fe. Yo creo que en el segundo tiempo viene el gol. Está minimizado el fútbol de Países Bajos. Nos madrugaron, pero en el segundo tiempo vamos con todo. Y así fue. El combinado tricolor volvió a la cancha y los cánticos al unísono retumbaron en cada uno de los espacios que las pieles amarillas y azules. Como la camiseta que lució hoy la selección se habían tomado. De pronto. Brincos, abrazos, hasta una que otra lágrima porque ver a un equipo tan grande, así lo gritaba. Además ya fue a hacer fuerzas para que otro gol se concretara o para que el tiempo de juego se acabara. Hasta que se escuchó el pitazo final, cuando todo se transformó en orgullo. Un excelente esos partidazos que se tratan en Ecuador. Ecuador sube superior en la cancha que Holanda. Ya estamos del otro lado, del otro lado. Me refiero a Senegal, el próximo rival a enfrentar. Hay fe, hay unidad. Esa es la magia del fútbol. El Guayaquil está contento. El martes los hinchas se reunirán de nuevo para seguir soñando. Sintiendo ese agradecimiento al cielo por haber nacido en este suelo. Isamaría Heredia, 24 horas. Un empate que sabe a triunfo, así lo calificaron los hinchas en varias provincias del país que disfrutaron del partido de Ecuador. En las calles, bares y restaurantes alentaron a la selección. No importó el rincón del país en el que se encontraban. Todos los ecuatorianos alentaron a la selección, incluso desde el himno. Así se lo vivió en Manaví. En Manaví, cientos de hinchas se congregaron para ver el partido, con cánticos y bengalas. Mientras en Carchi la fe nunca se perdió pese al gol en contra. Sabían que Ecuador iba a responder. A la distancia le mandamos mucho ñeque, mucha garra, la garra que tenemos en el Carchi. Que sigan como están en este momento, porque estamos seguros de que ellos van a ganar. En Cuenca se sufrió cada jugada, hasta que el gol emocionó a los hinchas. Un empate con sabor a la victoria. Uno de los más jóvenes de Latinoamérica y estamos bien para los próximos mundiales. Y en Loja fue diferente. No, el júbilo y algarabía fue total. Varios negocios incluso cerraron para ver el partido, que tuvo su recompensa con el gol tricolor. En el centro de Ambato, el embate con sabor a victoria frente a Países Bajos fue celebrado. Muchos vieron las señales del Amazonas en pantalla gigante. El próximo juego se busque la clasificación, pero sí se puede. Ecuador cada vez más cerca de octavos de final. En el Mundial Qatar 2022. Luis Alfredo Zúñiga, 24 horas. Y hoy se convivora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Según representantes de ONU, Mujeres y el PNUD, las cifras de femicidios en lo que va del año son preocupantes. Se requiere mayor compromiso del Estado y soluciones estructurales. Son madres, hermanas y demás familiares que perdieron a su ser querido por el hecho de ser mujer. Y por eso este 25 de noviembre levantaron su voz para recordar. ¡Se cansa, madre, se cansa, madre, se cansa! Porque imagínense, son siete meses y no encuentro respuestas. Son siete meses de lucha. Según la representante de ONU Mujeres en el país, la cifra de femicidios en lo que va del año es altísima y preocupante. Al 20 de noviembre de este año ya llevamos 272 femicidios, que es una cifra muy por encima de los 190 y tanto que hubo el año pasado. Además, estamos en este momento estimando que cada 28 horas ocurre un femicidio en el Ecuador. Y la representante de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, explica también que la violencia contra las mujeres, lamentablemente, está arraigada en el país. De hecho, 14 de los 25 países que mayor violencia de género tienen, 14 de ellos están en América Latina y el Caribe. Y debido a esta situación, están de acuerdo en que los cambios deben venir a todo nivel. Fortalecer la capacidad de los funcionarios y las funcionarias públicas para poder apoyar a las personas que sufren violencia desde el momento mismo que inicia la violencia. El reto hoy es evitar que más mujeres vivan algún tipo de violencia y aclarar que no, la violencia en contra de las mujeres no es normal. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. Cambiamos de tema porque en Quito empezaron ya los festejos por los 488 años de fundación de la ciudad. La nueva reina y su corte cumplieron las primeras actividades tras la elección de anoche. Mientras tanto, a esta hora se desarrolla el pregón de fiestas en el Centro Histórico. Nuestro compañero Alberto Luna nos tiene los detalles. Adelante, Alberto. Buenas noches. Sí, efectivamente, ya empezó el pregón de las fiestas de Quito, uno de los principales eventos que marca el inicio de las celebraciones en Quito. Esta vez por conmemorarse 488 años de su fundación. Varias personas están aquí en la Plaza de San Francisco para disfrutar de las distintas presentaciones organizadas, como la de Carla Canora, que podemos escuchar en estos momentos. También se presentará Margarita Lazo, el trío colonial, entre otros artistas y agrupaciones. También vemos que está aquí el alcalde Santiago Guarderas, así como la nueva reina María Esther Hernández, sobre las actividades que ha cumplido la nueva soberana de Quito y también su corte. Les hemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. María Esther Hernández es la nueva reina de San Francisco de Quito. Tiene 24 años y es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad San Francisco. Tras su coronación, el momento más emotivo que vivió fue cuando sus padres se acercaron a felicitarla. Siento muy bendecida, muy bendecida y agradecida por esta gran oportunidad que estoy teniendo. Orgulloso, muy orgulloso, desde muy pequeñita tuve esa meta, ser la reina de Quito. El evento se desarrolló en el Teatro Bolívar, en el Centro Histórico de Quito y fue transmitido por Teleamazonas. Las diez candidatas desfilaron con varios trajes. Con la elección de la nueva soberana de la ciudad se iniciaron oficialmente las fiestas de Quito. Invitar a todos los quiteños, disfrutemos de estas fiestas, lo hagamos con paz, con responsabilidad, sin excesos. La Corte de la Reina está conformada por Domenica Naranjo, Señorita Amistad, Araceli Ambuludi, Señorita Simpatía, Martina Hontaneda, Señorita Confraternidad y la Virreina, Antonella Poli. Este viernes la reina y su corte cumplieron sus primeras actividades como parte de las fiestas de Quito de este año. Participaron en el tradicional Tedeum en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced y visitaron las instalaciones de Teleamazonas. La nueva soberana detalló en qué consiste su proyecto denominado Sanamente para brindar apoyo mental y emocional a mujeres víctimas de violencia de género. Vamos a empezar primero identificando los casos de mujeres que están en este estado de vulnerabilidad. Ya tenemos el apoyo de varias empresas aliadas. Es el inicio de una serie de actos en los que ellas estarán presentes por la celebración de los 488 años de fundación de Quito. ¡Viva Quito! Mañana los principales eventos que se desarrollarán por las fiestas de Quito son el desfile de la Confraternidad en la avenida de Los Chiris y también la Minga de la Quitenidad. Con este ambiente festivo, hoy paso nuevamente a estudios. Muy buenas noches. Muchas gracias Alberto por esa información y que viva Quito. Vamos a un corte comercial.